En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Queridos hermanos, en nuestra última charla hablábamos sobre los desafíos que nos plantea el mundo. Porque el mundo quiere cambiarnos. Es interesante ver este tema de nuestra relación con el mundo de la siguiente manera. Mira, nosotros tenemos un mensaje, que es el mensaje de Jesús, es el Evangelio de Jesús. Pero existe también el falso Evangelio del mundo. El falso Evangelio del mundo es cada uno de esos puntos que describíamos el día de ayer. El mundo te dice, vuélvete más egoísta y serás más feliz. El mundo nos dice, mejor que seamos poquitos, muy poquitos. Mejor que controlemos la natalidad. Mejor que disminuyan los nacimientos y estaremos mucho mejor todos. El mundo nos dice, mira, olvídate de la iglesia, olvídate de sus normas, sé libre y sé feliz. El mundo nos dice, déjate adoptar por la sociedad de consumo, déjate llevar, déjate llevar. Déjate llevar por lo que te dice el Estado, déjate adoctrinar. Y así nos vamos, si aceptamos, estamos acogiendo ese mensaje que podemos llamar el Evangelio del mundo. Entonces, fíjate que el combate espiritual finalmente es entre el Evangelio de Jesús y el Evangelio del mundo. Porque ayer veíamos en el momento de la adoración, como le doy gracias a Dios por esa adoración. Ayer veíamos en ese momento, frente al Santísimo Sacramento, como Jesús se opone a eso que estoy llamando ahora el Evangelio del mundo. Si el mundo nos dice que seamos pocos, la palabra de Dios nos dice, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra. Si el mundo nos dice que seamos egoístas, Cristo dice, la señal por la que se los reconocerán como discípulos míos es porque se aman, porque se acogen, porque son capaces de abrazarse, de recibirse unos a otros y así sucesivamente. De modo que el Evangelio del mundo y el Evangelio de Jesús, este tema de una opción, de que hay que tomar una opción, es un tema muy antiguo. En el siglo XVI, un gran santo de la Iglesia Católica, llamado San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, el fundador de la Compañía de Jesús, ideó, guiado por el Espíritu Santo, un camino de conversión que se llaman los ejercicios espirituales. Y San Ignacio propone que los ejercicios espirituales sean de un mes de duración. Y cerca de la tercera semana de ese mes de retiro, se plantea un tema que se llama el tema de las dos banderas. Así lo llama San Ignacio, utilizando la terminología propia del mundo militar. ¿Y qué quiere decir lo de las dos banderas? Cuando los ejércitos salían a la batalla en aquella época, iban siempre con una bandera, ¿no? Entonces San Ignacio dice que hay dos banderas, la bandera de Cristo y la bandera del mundo. Y hay un momento en el que tú tienes que escoger, si vas a seguir el mensaje que te plantea el mundo, seamos pocos, seamos egoístas, seamos adictos, llenémonos de miedo, acojámonos al Estado y a la sociedad de consumo. ¿Te vas a acoger a esa bandera? ¿Vas a recibir el Evangelio del mundo? ¿O te vas a acoger a la bandera de Cristo? Es decir, al estandarte de la cruz, a la propuesta del Señor, a su victoria y a su reino bendito. En el fondo, ese combate que hace más de cuatro siglos, hace casi cinco siglos, tenía perfectamente visualizado San Ignacio de Loyola, ese combate es nuestro mismo combate, exactamente lo mismo. El tema de las dos banderas está perfectamente vigente. También hoy tenemos que escoger si seguimos la bandera del mundo o si seguimos la bandera de Cristo. Pero hay otra cosa que es interesante en esto. Y es que cuando tú estás en un campo de batalla, y Dios nos libre de que una cosa así suceda en términos de armas y todo aquello, cuando estás en un campo de batalla, tienes que escoger, óyeme esto, o estás avanzando con el Evangelio de Cristo, o está avanzando el mundo con su Evangelio en ti. O tú le estás ganando gente a Cristo, o el mundo te está ganando para su Evangelio. Dicho de otra manera, no hay neutralidad, no es posible ser neutral en esto. Lo cual tampoco es una noticia muy nueva para ti. ¿Qué nos dice Jesucristo en el Santo Evangelio? El que no está conmigo, está contra mí. O sea que la verdadera manera de ser católico, es ganando gente para Cristo y para la Iglesia. O estás ganando gente para Cristo y para la Iglesia. O estás evangelizando, o te están evangelizando. Esa es otra manera de escribirlo. La repito. O estás evangelizando, o te están evangelizando. O estás ganando terreno y gente para Jesucristo. O están ganando terreno en tu corazón, en tu vida, en tus finanzas, en tu cuerpo, para los intereses del mundo. Uno se da cuenta también, y esta es otra reflexión, como un eco de lo que hemos venido planteando en nuestras charlas anteriores. Uno se da cuenta también, en ese conjunto de estrategias del mundo, uno se da cuenta de algo que es muy importante. Y es que aunque ese evangelio del mundo tenga distintas formas, distintas propuestas, en el fondo todo va a lo mismo. Todo va a lo mismo. O sea que esto se parece mucho a una casa que se encuentra en un lugar cerca de una empresa de gases venenosos. Ayer estaba leyendo, por alguna razón, un tema sobre sustancias venenosas. Hay sustancias increíblemente venenosas. Unos cuantos miligramos pueden matar a una persona en segundos. Y hay gases terriblemente venenosos. ¿Cómo proteges tu casa si llega a haber un escape de esos gases venenosos? No basta con cerrar la puerta si dejas la ventana abierta. No tiene sentido. Si tú cierras las ventanas de la sala y dejas abiertas las ventanas de tu alcoba, por ahí se entra el gas. Esto es muy importante porque nos está indicando también otra cosa. Y es que la única manera de que Cristo esté en tu vida es que Cristo esté en toda tu vida. Escribe esa frase, por favor. La única manera de que Cristo esté en mi vida es que Cristo esté en toda mi vida. Si Cristo no está en toda mi vida, entonces Cristo no está en mi vida. Acuérdate de la imagen de la casa rodeada de un gas venenoso. Acuérdate de esa imagen. Si tú tienes bien cerrada y bien trancada la puerta principal, pero tienes abiertas las ventanas de la cocina y tú miras la puerta bien sellada, perfectamente sellada, no puede entrar un microgramo de gas, está sellada perfectamente la puerta de entrada. Y tú dices, qué segura está mi casa y las puertas de la cocina, las ventanas de la cocina están abiertas. Tu casa no está segura. Una vez más, recuerda que el texto de la primera carta del apóstol San Pedro, el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. El verbo que más me interesa en esa frase es el verbo ronda. Como el ladrón que le da la vuelta a la casa a ver cuál es la ventana por la que se puede meter. O como ese gas pegajoso, penetrante, insidioso, que si no encuentra entrada por la puerta principal, busca la ventana o la otra ventana o la rendija por abajo, por arriba, por donde sea. la única manera de que Cristo esté en mi vida es que Cristo esté en toda mi vida. Y toda mi vida cuál es mi pasado, mi presente y mi futuro. Toda mi vida cuál es mi inteligencia, mi memoria y mi voluntad. Toda mi vida cuál es mi salud, mis proyectos, mis finanzas, mis conversaciones. Toda mi vida cuál es mi descanso, mi trabajo, mis amigos. Toda mi vida cuál es mi sexualidad, mi alegría, mi tiempo libre, mis lecturas, mis pasatiempos. Todas esas son ventanas. Todas son ventanas. Y si esas ventanas, si alguna de esas ventanas tú la dejas abierta, es lo mismo que si hubieras dejado abierta toda la casa. La única manera de que Cristo sea Señor de tu vida es que Cristo sea Señor de toda, toda tu vida. Esta es la catequesis que se nos olvida dar, especialmente a los jóvenes por no perder, entre comillas, no perder a los jóvenes. Y ahí es donde viene la cobardía, lo que decíamos en una de las homilías. Ahí es donde viene la cobardía del sacerdote que no quiere hablar de métodos anticonceptivos porque no quiere perder a ese amigo, no quiere perder a esos amigos, a esa pareja de amigos, no quiere hablar de ese tema porque sabe que ese tema es fastidioso. El sacerdote no quiere hablar de ese tema. pero fíjate que un sacerdote que deja de hablar de un tema es como si no hablara de ningún tema porque el sacerdote que deja desprotegido el rebaño de Cristo por un flanco, el sacerdote que deja desprotegido el rebaño de Cristo por una ventana, por ahí se entra el gas venenoso igual que se hubiera podido entrar por cualquier parte. entonces necesitamos católicos con ideas muy claras, con sentimientos muy rectos, con costumbres muy sanas, necesitamos católicos que sean capaces de presentar el señorío de Cristo en todas las áreas de su vida. ¿Y cuáles son cuáles son las áreas de la vida más difíciles de entregar a Cristo? La experiencia de la iglesia católica la cual es madre y es maestra la experiencia de la iglesia nos sirve de guía. La iglesia ha aprendido hace mucho tiempo que hay tres áreas de la vida tres ventanas que son las más difíciles de entregar a la custodia de Cristo. Esas tres ventanas son fáciles de recordar porque son las ventanas que se mencionan en los votos que hacemos los religiosos. Pobreza, castidad, obediencia. Pero para no confundirnos, para hacer el lenguaje más cercano vamos a cambiar esas palabras. Vamos a cambiar la palabra pobreza por tus finanzas. Vamos a cambiar la palabra castidad por tu sexualidad y vamos a cambiar la palabra obediencia por tus proyectos. Las tres cosas que son más difíciles de entregar a Cristo son tus finanzas, tu sexualidad y tus afectos por consiguiente y tus proyectos. Entonces nosotros tenemos la tendencia como cristianos católicos nosotros tenemos la tendencia a relacionarnos con Dios más o menos como quien paga un impuesto. El impuesto que una persona paga normalmente lo paga una vez al año. llega la fecha en la que tiene que pagar sus impuestos. Después de que tú has pagado tus impuestos ya tú no piensas más en los impuestos, ¿no? Ya, ya salí, ya por el año 2014 ya salí de eso, ya pagué mis impuestos, ya no me molesten más. muchas personas tienen la saludable costumbre de hacerse chequeos médicos por ejemplo una vez al año. Se recomienda hacerse chequeos médicos por lo menos una vez al año. Algunas veces esos chequeos médicos, esos exámenes de control pueden ser tediosos, incómodos, incluso dolorosos. Entonces le dicen a la mujer tienes que hacerte tu citología cada año, cada tantos meses, tienes que hacerte mamografía, la edad que tienes tienes que hacerte la mamografía cada tanto tiempo, tienes que hacerte estos exámenes, tienes que controlar el azúcar, tienes que controlar. No es agradable, no es un plan agradable hacerse todos esos exámenes. Pero una vez que ya te hiciste tus exámenes del año, ya, ya salí de eso, hasta dentro de seis meses o hasta dentro de un año, ya, se acabó. Así nos relacionamos con Dios, así se relacionan muchos católicos con Dios. Es decir, ya, ya fui a la misa, ya salimos, me acuerdo de una señora que hablaba así, esta señora tiene tres hijos y entonces hablaba de la siguiente manera, el mayor se llama Germán. bueno, ya este año salimos de la confirmación de Germán y el año entrante salimos de la primera comunión de Camilita y ya con eso ya despachamos todas las primeras comuniones y yo creo que ya en unos tres, cuatro años ya salimos de todas las confirmaciones es decir, es como pagar un impuesto ya estuvo la primera comunión y se pone ese check, ¿no? ya, estuvo, listos, ahora que sigue, sigue la primera comunión de Laurita, bueno, ya, primera comunión de Laurita, ahora que sigue, confirmación de Roberto, listo Roberto, ya, hecho, ya, obramos con Dios como quien se deshace de Dios como quien le paga un impuesto a Dios esa no es la vida cristiana para consuelo nuestro y en parte casi diría para disculpa nuestra quiero recordarles que lo mismo les pasaba a los apóstoles es algo muy humano definitivamente imagínate que una vez dice el apóstol Pedro señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que nos va a tocar uno se da cuenta que este hombre estaba aburrido con tantas renuncias se ve que andar con Cristo no era tan fácil yo me imagino que los que andaban con Cristo dormían más poquito de lo que se duerme en los retiros de la casa de Jesús nos dicen los evangelios no tenían tiempo ni para comer por lo menos en la casa de Jesús hay tiempo para comer entonces Pedro ya estaba aburrido porque todo eran renuncias amar y amar y amar y entregarse al prójimo y amar y servir y amar y amar más y después de todo eso orar y orar y orar descansar un poco amar 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 servir orar 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 descansar amar amar ya me cansé ya 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 no más al hombre se le acabó la gasolina pero lo interesante es la pregunta que hace Pedro a nosotros que nos va a tocar que denota ese lenguaje ese lenguaje denota una persona que dice mira Jesús yo estoy contigo un rato pero cuando va a llegar lo mío lo mío que me va a tocar a mí que sería lo que esperaba Pedro normalmente cuando uno piensa en lo mío uno está pensando en mi dinero mi sexo mis proyectos que me va a tocar a mí entonces yo les compartí algunos amigos que muchos católicos y no católicos por supuesto ven por ejemplo su sexualidad como una especie de espacio espacio donde yo reino por lo menos en esta cama yo reino caray aquí por lo menos yo soy el rey en esta cama yo soy Dios por esta noche yo soy Dios y usted es mi fiel servidora o lo contrario por esta noche yo soy la reina y tú eres mi esclavo eso tiene eso tiene ahí como un talante un poco extraño mucha gente ve su sexualidad de esa manera como quien dice yo le trabajo a Dios yo si le trabajo a Dios pero pero después de que yo pago los impuestos ya le pagué ya ya le trabajé harto ya me harto ya oré harto ya ya ahora que me toca a mi donde está mi dosis dosis de que dosis de plata dosis de afecto dosis de sexo y dosis de hacer lo que se me dé la regalada gana hay mucha gente que imagina la vida cristiana así es decir tengo unos tiempitos para Dios o unos tiempotes para Dios y tengo unos tiempos para mi pequeños o grandes según el grado de conversión para mi para mi un momento padre usted está diciendo entonces que uno no puede descansar nunca claro que no el descanso es necesario en los evangelios nos cuentan que Cristo se preocupaba por el descanso de los apóstoles por ejemplo en algún momento dice vengan ustedes a un lugar tranquilo y apartado ahí por la vía a Chocica ahí van a encontrar un lugar tranquilo y apartado Jesús se preocupa del descanso de los apóstoles no es que Jesús nos quiera trabajadores que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan hasta que se estallan no Jesús no está pensando en eso Jesús sabe que hay que descansar pero sabes una cosa Jesús quiere estar en tu descanso Jesús sabe que tú necesitas alimentarte Jesús quiere estar en tu alimento tú eres una persona casada tienes una esposa a la que amas que te gusta muchísimo te fascina estar con ella te gusta muchísimo estar con ella Jesús quiere estar cuando ustedes estén juntos tú sabes una frase que dijo Jesús yo soy el camino que más dice la verdad y qué y la vida y la vida la vida ahora toma en serio esa frase la hemos dicho muchísimas veces todos los que estamos aquí qué quiere decir que Cristo es la vida quiere decir que ninguna área de mi vida está fuera de Cristo ninguna ustedes pueden pensar que es algo extraño esto de que Cristo esté en todo incluyendo la intimidad pero yo tengo dos historias que contarles sobre esto cuando se casaron mis papás mis abuelitos maternos les regalaron a esta nueva pareja una pequeña imagen de bulto de la sagrada familia Jesús, María y José y resulta que por decisión de mi mamá en la que estuvo de acuerdo mi papá como suele suceder en los matrimonios por decisión de mi mamá la imagen la imagen de la sagrada familia una imagen relativamente pequeña un poquito más pequeño que esta quedaba mirando exactamente sobre la cama matrimonial sobre el tálamo es el nombre bello y poético que tiene el lecho nupcial el tálamo esto es un poco raro decirlo en público pero yo fui engendrado frente a la sagrada familia a ver están casados Dios ha bendecido el amor de ellos se gustan se aman y un modo de amarse es tener intimidad ¿por qué hay que quitar a Dios de eso? ¿por qué? ¿por qué estorba a Dios? únicamente le estorba a Dios al que dice bueno yo ya pagué mi impuesto ahora quítese Dios ahora yo soy el Dios aquí y usted es mi servidora no señor yo soy la diosa y usted es mi esclavo ni una cosa ni la otra ni él es un Dios con D minúscula para que ella sea servidora de ese Dios ni ella es una diosa con D minúscula para que él sea un esclavo de esa diosa nosotros creo que todos fuimos engendrados con la intercesión y bajo el amor de Jesús José y María ¿por qué hay que esconderlo? ¿por qué hay que esconder el sexo cuando se vive en plenitud cuando se vive en fidelidad cuando se vive con amor ¿por qué tiene que esconderlo de Dios? ¿por qué? segundo testimonio hay un sacerdote como él no me ha autorizado no voy a decir el nombre pero él cuenta cómo era la intimidad que tenían los papás algo parecido a lo que yo acabo de contar de mis papás bueno cuando el papacito de él tenía deseos de estar con la esposa oraban lo primero que hacían antes de tener sexo era orar eso era lo primero que hacían y en más de una ocasión cuenta este sacerdote porque se lo dijeron los papás le decía a este hombre a su esposa yo sé que esto suena un poco así como bárbaro pero estamos en confianza esto no lo va a ver nadie sino todo el mundo en internet y decía este padrecito el papá del padrecito le decía a la mamá del padrecito amor ¿te parece si engendramos un sacerdote hoy? oye esto es real esto es real ¿te parece si engendramos un sacerdote hoy? y efectivamente engendramos un sacerdote efectivamente entonces lo que yo estoy diciendo no es que Dios sea un explotador tirano que únicamente quiere que yo trabaje y trabaje y trabaje hasta que me reviente no Dios quiere mi descanso también y Dios quiere mi alegría y Dios quiere verme feliz y dependiendo de cada estado de vida Dios tiene las propias alegrías para cada persona por ejemplo nosotros sacerdotes muchas veces gozamos de la amistad y del cariño y los detalles de muchas personas al sacerdote a veces le toca trabajar duro porque llega a ciertos lugares por ejemplo Lima donde lo explotan pero nosotros los sacerdotes en general en general recibimos el amor de mucha gente y los detalles de muchas personas y cuando las personas tienen detalles de amor con nosotros eso no lo prohíbe Dios el cariño la amistad la alegría que se comparte por ejemplo con familias con amigos con parejas eso no lo rechaza Dios fíjate que Cristo aceptó la hospitalidad de Marta María y Lázaro ahí estaba el Mesías en casa de Marta María y Lázaro y ahí descansaba él y seguramente descansaban sus discípulos que estaban con él y también sus discípulas eso tenía que volverse como una especie de campamento ahí cuando ellos llegaban eso es una hermosura eso es una belleza Cristo Cristo quiere que tú descanses Cristo quiere que tú tengas salud Cristo quiere que tú seas feliz Cristo no quiere que tú estés sobrecargado y a punto de reventarte pero Cristo quiere estar en todas las dimensiones de tu vida y en concreto si eres laico si eres casado Cristo quiere estar en todas las dimensiones eso fue lo que recordó el Papa Pablo VI en la encíclica Humane Vite que tanto le han criticado porque resulta que la gente mucha gente tiende a ver la sexualidad como su terreno aquí es donde yo mando aquí es donde yo soy el Dios y usted me sirve a mí bueno papito pero hasta la medianoche de ahí en adelante yo soy la diosa y usted me sirve a mí mira Cristo quiere estar en todas las dimensiones de nuestra vida todas como yo sé que este tema el tema de la intimidad es un tema que no estamos acostumbrados a leerlo desde esta perspectiva permíteme que te recuerde la hermosísima oración del libro de Tobías cuando Tobías se va a unir a su esposa de nombre Sara la cual ha recibido una gran liberación porque había un demonio llamado Asmodeo que la rondaba y que atacaba a los novios a los esposos de ella porque ya se habían muerto siete esposos o sea que era bastante peligroso casarse con Sara y así decía el dicho hebreo más peligroso que casarse con Sara cuando sucede esta liberación el demonio asmodeo es arrojado lejos por el poder de Dios y por la intercesión y presencia del santo arcángel Rafael entonces estos dos están casados están a solas y en la soledad y en la alegría de amarse lo primero que hay es una oración he aquí como comienzan las palabras de la oración de Tobías antes de unirse con su esposa señor tú sabes que si me uno con esta mujer no es para satisfacer mis pasiones es para fundar un hogar donde se bendiga tu nombre oración cuánto mejoraría la vida sexual la vida íntima de millones y millones de católicos si descubrieran que Dios no es un intruso en su alcoba bendigo la memoria de mi madre hace cuatro años que se nos fue esta tierra cuatro años y medio que sencillez pero que claridad la de la fe de mi mamá yo no voy a hacer nada malo entregarme al esposo que amo lo hago con alegría y lo hago porque Dios me ama y lo hago en el nombre de Dios ella no tiene que esconderse de nada bendita mi madre eso es amor eso es tener a Dios en el corazón lo que no puedas hacer delante de Dios seguramente es que no debes hacerlo los negocios que no puedas hacer delante de Dios seguramente son negocios que no deberías firmar los proyectos que no que tú no puedes consultar los negocios que tú no puedes que no quieres los proyectos que no quieres que no puedes consultar con Dios son negocios que seguramente no debes hacer para que quiere estar Dios en todas las dimensiones de tu vida para que para que es tan entrometido ese Dios no lo llames así no blasfemes Dios no es un entrometido Dios quiere estar en todas las dimensiones de tu vida Dios quiere ser tu vida porque Dios quiere bendecir proteger todo tu ser todas tus horas Dios no quiere que quede una rendija por donde pueda entrar el gas venenoso ustedes saben que muchos divorcios han empezado en la cama muchísimos por una palabra estúpida por una propuesta irrespetuosa por un dicho torpe ahí ahí empieza ustedes saben que las heridas más salvajes en 22 años casi 23 años de sacerdote que voy a cumplir yo he visto muchísimos corazones heridos de hombres y de mujeres y les puedo certificar una cosa en 23 años de sacerdocio las peores heridas se las hacen los hombres y las mujeres en la cama por eso necesitas a Cristo ahí mira una frase que puede herir a un hombre por el resto de su vida usted antes como que si me quería o no sé si alguna vez me quiso esa frase se dice en 7 segundos esa frase puede destruir un matrimonio y esa frase se dijo una vez compartiendo una misma almohada en una misma cama es que yo no sé si usted alguna vez me quiso ¿cuántos se demoraron en decir esa frase? tres segundos es que yo no sé si usted alguna vez me quiso con esa frase se despedaza un matrimonio esa frase se dijo compartiendo hombre y mujer una misma almohada ahí empezó un divorcio es que yo siento que a veces tú no funcionas como mujer ahí tienes herida esa mujer por los próximos 50 70 años de su vida te voy a decir una cosa en la intimidad no están solamente desnudos los cuerpos en la intimidad están desnudos los corazones y cuando el corazón está desnudo es donde se pueden producir las peores y más salvajes heridas porque no hay protección compartir la intimidad en el matrimonio significa arriesgarse la gran mayoría de nosotros no nos sentimos particularmente felices o completamente satisfechos con el cuerpo que tenemos yo les voy a ser muy sincero porque ustedes me han tratado con mucha sinceridad con mucho cariño creo que la mayoría de ustedes son buena persona casi todos mejor dicho hay unos poquitos que tal vez no pero casi todos les voy a contar algo a estas alturas de la vida y con el sobrepeso que yo tengo que casi no se nota pero se puede notar les voy a contar algo muy sincero muy sincero en las condiciones en las que yo estoy sin que yo sea un fisiculturista ni un adorador del cuerpo humano a mi me costaría trabajo ir a una playa yo no me siento orgulloso del cuerpo que tengo para consuelo mío creo que muchos de ustedes y muchas de ustedes tampoco se sienten demasiado orgullosos del cuerpo que tienen ¿tiene usted de esos vestidos de baño con faja y reforzador? de eso que sale la señora a caminar por la playa amor ¿por qué te estás poniendo morada? yo no puedo respirar la mayor parte de nosotros sentimos una cierta vergüenza porque no tenemos el cuerpo que quisiéramos tener quizás no es el gran trauma de la vida pues o sea que Nelson Medina aquí presente servidor de ustedes les vaya a decir yo me siento terriblemente traumatizado con este cuerpo que tengo no sé qué voy a hacer no yo no me siento terriblemente traumatizado pero le voy a contar una cosa ¿qué sucede cuando la gente comparte intimidad? pues quiere decir que ahí todas las fajas vuelan entonces ahí aparece la cruda y dura realidad le decía un esposo a la esposa amor ¿has caído en cuenta que hoy estamos cumpliendo 28 años de casados? claro que sí ¿cómo olvidarlo? en esa época tú pesabas 52 kilos ahora estás pesando 82 kilos o sea que hay 30 kilos con los que no estoy casado bueno la el sobrepeso las arrugas las calvicies las canas las dificultades de desempeño vamos a decir caritativamente van a van van abundando con la edad ¿y eso qué quiere decir? eso quiere decir que tener intimidad es exponerse y exponerse significa que te pueden herir y exponerse quiere decir que esa herida te puede hacer un daño terrible ¿para qué quiere estar Cristo en tu intimidad fisgoneando si hicieron o si no hicieron o cómo hicieron? ¿para qué? para proteger el amor de ustedes para que no se hagan daño para que lejos de hacerse daño cada palabra que ustedes se digan los una más para que todo lo que ustedes hagan y se digan sea bendición para eso quiere estar Cristo en el lecho nupcial bendiciendo santificando no excluyan a Cristo de ninguna dimensión de su vida ustedes saben que uno como sacerdote tiene que escuchar muchas historias tristes de muchas personas y hay una pregunta que de vez en cuando hago no la hago todo el tiempo pero la hago de vez en cuando es una pregunta que estimo muy importante llega un hombre y me cuenta padre estoy deprimido estoy muerto de ira estoy envenenado estoy envenenado padre es que yo yo realmente ni sé si hay un Dios ni sé por qué le estoy contando esto el tipo está como una bomba está que explota está mal qué le pasó hombre pues me metí en un negocio buen negocio escogí bien mis amigos los socios para eso me han robado pero me robaron padre usted no se imagina es el patrimonio de mis hijos es el trabajo de toda una vida me han robado padre ¿dónde está Dios? ¿por qué Dios permite esto? cuando la persona se sosiega un poco un poquito entonces yo le pregunto solo por curiosidad estimado señor cuando usted iba a hacer este negocio usted hizo oración ¿hacer qué padre? oración usted oró era un negocio muy grande usted oró por esta intención oró con su esposa por esta intención oró con su grupo de oración por esta intención pidió discernimiento usted iba a dar un paso muy grande usted le pidió luz a Dios la verdad no padre yo no pensé en eso yo simplemente dije pues es un negocio bueno es una cosa honrada estoy con gente honrada pero luego me hicieron trampa ¿dónde está Dios? ¿por qué Dios no me protegió? ¿usted ha considerado la posibilidad que tal vez usted rechazó a Dios? rechazamos a Dios para tomar las decisiones rechazamos a Dios para disfrutar los beneficios y le echamos la culpa a Dios cuando las cosas salen mal cuando usted escogió su novio que hoy es su esposo ¿oró? una vez me encontré con una señora la cual se quejaba horriblemente de su esposo con una amargura uy que cosa tan dura esa está como un adolescente ahora quiere salir a la fiesta a la discoteca cada viernes y cada sábado sí muy doloroso eso y cuénteme una cosa señora ¿dónde se conocieron ustedes? en una discoteca padre ah ya lo conociste en una discoteca nunca oraste por esa decisión él quiere volver a la discoteca y tú le echas la culpa a Dios ¿cuál es la lógica? ¿para qué quiere estar Dios en tus proyectos? ¿para qué? ¿para qué? para bendecirlos y para cuidarte porque la codicia la codicia se te puede entrar en el alma la Biblia dice algo muy cierto el Señor casa a los astutos en su astucia y también hace ver algo que es muy importante y que está clarísimo en la historia de Saúl el primer rey de Israel Saúl y Goliat Saúl era el grandote del pueblo de Israel dice la Biblia sobresalía de los hombros para arriba es decir le llevaba por lo menos una cabeza a todo el resto del pueblo era el grandote y Saúl se creía el general natural es natural que yo sea el general de los ejércitos de Israel no es que yo soy el más grande el más fuerte el más alto pero a todo alto le sale otro más alto salió Goliat según los estándares y medidas de hoy no es que Saúl fuera demasiado alto probablemente probablemente Saúl es pura especulación pero probablemente Saúl debía tener un metro con setenta y cinco un metro con ochenta no debía tener mucho más y eso no es demasiado alto pero según los datos que da la Biblia que quizás exagera Goliat tenía cerca de dos metros con setenta centímetros entonces si tú mides uno con ochenta yo mido un poquito menos de uno con ochenta y Goliat mide dos metros con setenta es como la altura de ese techo tal vez algo así entonces a todo alto le sale otro más alto tú te crees muy inteligente para los negocios pero te sale otro más inteligente tú te crees muy astuto pero te sale otro más astuto tú te crees muy seductor y te sale otra vieja más seductora que tú tú te crees la gran sensual la que las gana todas y te sale Casanova a todo astuto le sale otro astuto peor y tú crees que tú puedes hacer la trampa con inteligencia porque eres muy inteligente prueba de que soy inteligente es que soy frentón tú consideras que eres muy inteligente y que vas a poder solucionar todo y que siempre te saldrás con la tuya a todo inteligente le sale otro inteligente a todo astuto le sale otro más astuto entonces tu astucia tu exceso de confianza en ti mismo porque tú eres el súper seductor padre es que usted no me conoce en acción padre usted viera caen como moscas una tras otra a todo astuto a todo astuto le sale otro más astuto para qué quiere Cristo estar en tus negocios para que no te dejes embriagar por la codicia por la envidia por el resentimiento para que no te dejes embaucar y si te hacen daño que también puede suceder Cristo quiere estar ahí para ser el primero en sanarte para que aprendas la lección para que eso tenga un valor penitencial y para que sigas avanzando en tu fe esa es la vida cristiana Cristo en todo si no tienes a Cristo en todo no tienes a Cristo punto eso de que yo tengo a Cristo tengo a Cristo para el momento de la alabanza pero luego cuando se trata de organizar las vacaciones yo organizo mis vacaciones como se me dé la gana cuando se trata de gastar mi plata mi mi plata mía plata mía plata mía mi plata cuando se trata de gastar tu plata Cristo quiere estar ahí donde tú gastas tu plata ahí quiere estar Cristo ¿por qué quiere estar Cristo donde yo gasto mi plata? si es mía precisamente porque Cristo sabe cuánto te ha costado por eso Cristo quiere estar donde tú descansas Cristo quiere estar en tus conversaciones en 23 años de sacerdocio he conocido muchísimas y muy terribles historias de adulterio y he visto como muchas veces los adulterios terminan en separación me van a creer lo que les voy a decir en 23 años de sacerdocio he descubierto que todos los adulterios saben cómo empiezan por una conversación y la conversación era inocente ¿qué opinas de este clima? es un poco extraño no sé la verdad yo también me siento un poco extraña ya empezó la conversación ¿y por qué te sientes extraña? pues es que hay días en que tú sientes como que necesitas un abrazo y nadie te puede dar nunca un abrazo y tú te sientes tan sola tan desvalida y yo solamente pienso si alguien me protegiera si alguien me abrazara bueno y entonces ¿para qué estoy yo? y ahí va la conversación y ahí va la conversación Cristo quiere estar en tus conversaciones porque los peores pecados empiezan por una conversación Cristo quiere estar cuando tú entras a internet yo tengo un amigo al que le robaron miles de dólares a través de internet y todo empezó por una conversación y por un negocio que él creía que iba a ser fantástico Cristo quiere estar ahí en tu chat Cristo sin embargo no aprueba Snapchat Cristo quiere estar en tu conversación Cristo quiere estar en tu descanso Cristo quiere estar en tu intimidad y ese es el mensaje de hoy o lo tienes en todo o no lo tienes no te engañes pero si me recibes un consejo ábrele todas las puertas a Jesús y dile ven a reinar a mi vida gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo no te engañes no te engañes